¡Hola, bonis! El día de hoy me van a acompañar a una aventura nocturna. Y es que no manchen, no lo puedo creer. Yo creo que he repetido 10.000 veces mi último video del gato pitufo en donde se aparece frente a la cámara para ver de qué se trata. ¡Uy, siento el corazón acelerado! Estoy tratando de ver si es el gato pitufo lo que captamos. Ok, ahí no se veía nada. ¡Vean! ¡Sí, sí parece el gato pitufo! ¡Vean, sí parece! Por ahí entre las ramas. ¡Ay, bonis! Yo creo que sí es el gato pitufo. O sea, parece. Y es que yo les pregunté a ustedes si realmente creían que sí era el gato pitufo, no era el gato pitufo o ustedes qué pensaban. Y ustedes que saben mucho más que yo sobre el gato pitufo me dijeron que sí. Que sí era el gato pitufo el que se apareció en frente de las cámaras de seguridad de mi casa. Así que están de acuerdo conmigo que esto no se puede quedar así, ¿verdad? Yo tengo, tengo que ver al gato pitufo con los propios ojos y grabarlo con mi propia cámara. No con las cámaras de seguridad de mi casa. ¡Qué injusticia! ¡Yo quiero verlo! Y es que el gato pitufo es demasiado hermoso y adorable. Como saben, el gato pitufo es una criatura mágica, mitad gato, mitad pitufo, que vive en los bosques. Y hasta ahora ni siquiera sabía si sí existía, pero como saben, seguí varios pasos. Porque me di cuenta que según sí seguías esos pasos, podías llegar a verlo. Y trácatelas, que se aparece en frente de las cámaras de seguridad de mi casa. Y es por eso que tomé la decisión de salir a buscarlo para verlo con nuestros propios ojos. Por eso les dije que me iban a acompañar a una aventura nocturna. Pero antes que se pare todo, tienes que darle like a este video ya mismo y suscribirte aquí abajito si todavía no lo has hecho. Para que formes parte de la familia más creepy y cool de todo YouTube. Que aparte ya estamos en el mes Halloween-esco. ¡Muajajaja! Y así también bien emocionada porque ya puedes ser miembro de este canal y usar estos emojis tan preciosos, divinos, bonitos para comentar en los videos. ¡Ay, qué emoción! Yo los uso para todo. O sea, literal, yo los uso para todo. Además de que al lado de tu nombre va a salir una insignia súper cuqui, súper bonita, que va a ir cambiando con los meses. De verdad que están súper bellas. Igual en la descripción te dejo el link para que vayas y le piques si seas miembro de este canal. Pero bueno, ahora sí. Mucha plática, poca acción. Vamos a buscar al gato pitufo. Algo que no les dije. Se los digo acá afuera, acompáñenme. Así que vámonos para afuera. ¡Uy, nanis! ¡Uy, está todo muy oscuro por aquí! Prendemos la luz. Y ahora sí. ¡Vámonos! ¡Ay, está súper oscuro aquí afuera! Bonis, y lo que les quería decir es de que estoy con Froby. Le invité otra vez. Va a ser mi compañero de aventura nocturna. Froby, ¿cómo te sientes que te convertiste en mi compañero de aventuras nocturnas? Pues muy feliz. No tenía nada que hacer el día de hoy, pero yo sé que esto va a ser divertido. Ay, Froby. Bueno, ahorita vamos a buscar al gato pitufo. ¿Sabes qué es el gato pitufo? Sí, creo que sí. Es una criatura mística, ¿no? Sí, es mitad gato, mitad pitufo y bueno, creo que, bueno, creo que tú viste el video. Sabes más o menos de lo que va esto que vamos a hacer ahorita. Ya te platicé un poquito. Les quería decir también que me traje una mochila y adentro de esta mochila me traje una comida para gato porque, como saben, la última vez parecía que el gato pitufo sí había comido de la lata. Y es que se dice que al gato pitufo según le encanta la comida para gato y es más probable que venga. Y ahorita la verdad es que está haciendo mucho calor, está el clima tropical como a él le gusta. Y bueno, aquí está la lata. Yo creo que la voy a poner por aquí en alguna zona de afuera de mi casa. Uy, esto apesta, Froby. Sí, hasta que me da el olor como a pescado, ¿no? Sí, creo que sí es de pescado. Y bueno, si esto no le llama la atención, yo no sé qué más. Yo siento que aparte las criaturas mitológicas o místicas tienen que tener un muy buen olfato. Entonces yo se lo voy a dejar por aquí en la mera entrada. A ver, lo voy a dejar por aquí. Listo. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a buscar al gato pitufo para tratar de verlo con nuestros propios ojos. Y pues la otra vez que se apareció, Funi se apareció por ahí. O sea, fue por ahí por donde están esas ramas. Y no sé, puede que esté cerca de mi casa, puede que esté alrededor, incluso que su casa esté por aquí. No lo sé, entonces creo que vamos a comenzar buscando alrededor de mi casa para ver si lo encontramos, logramos verlo, a ver si está cerca. Y si no lo encontramos, pues no vamos a parar hasta que logremos verlo. ¿Sí o no, Froby? ¿Estamos listos? Sí, claro que sí, estamos listos. Ok, entonces, Funis, vamos a revisar mi casa. A ver, vamos para acá entonces. Sí, está súper oscuro. No manches, no sabía que tu casa era tan oscura, ¿eh? No, de verdad, Froby, que el otro día incluso me caí en un hoyo que estaba por ahí, que de hecho, lo tengo que buscar porque tengo que explicarle algo a los Bonis. Y es que el hoyo en el que me tropecé el otro día, yo no me puse a pensar, pero ustedes me comentaron mucho que tal vez era la casa del gato pitufo, que tal vez salió de ahí. Y no sé, solamente por curiosidad voy a tratar de ver si sí es o ver qué hay ahí adentro. Ah, y donde me salga otra cosa, Bonis, ustedes van a tener la culpa. Vean, me parece que estaba por aquí. Sí, vean, está súper profundo. A ver. Mira, Froby. No manches, sí, se ve más profundo en persona. A ver, sí se ve que hay algo ahí adentro, como una casa. Pues de que es un hoyo profundo, fíjese. Ay, pero no vamos a alcanzar a ver hasta adentro. Hay como piedras o algo así. Ay, está muy extraño. Como si lo hubieran intentado tapar. Sí, pero creo que solo hay como piedras. Bueno, pues al parecer no se ve nada, solamente piedras. Tal vez lo taparon, no tengo idea de por qué, pero eso sí se ve que es como un hoyo bien profundo. Pero bueno, entonces creo que por ahora no sé si sea una falsa alarma, pero parece. Aparte creo que las criaturas, como el gato pitufo, incluso ya les había dicho que según esto, y la leyenda cuenta, que viven como en casas con forma de hongos, o en casas como de la naturaleza en medio del bosque. Entonces no creo que tuviera mucho sentido que viviera abajo del suelo de mi casa. A lo mejor es un hoyo para una serpiente o algo así. Ay, no, pero mi sabes que mejor vamos a seguir a ver si, no sé, logramos verlo. Boni, si ustedes llegan a ver algo que no nos demos cuenta nosotros, por favor que pase algo, no sé, dentro del video que yo no lo vea, comenten, comentenlo y estén súper atentos y súper alerta, porque hay veces que pasan cosas y nosotros no nos damos cuenta. Sí, que nos avisen. Ok, entonces pues vamos a seguir alrededor de la casa, ¿no? Yo creo, para ver si logramos ver algo. Ya estamos en la parte trasera de mi casa, estoy tratando de ver si se ve algo como el gato pitufo, algo extraño, pero creo que hasta ahora todo se ve muy normal. Y no sé, Probi, ¿tú ves algo? ¿Has notado algo extraño? Hasta el momento no he visto nada, no he escuchado ni siquiera ningún sonido. Vean, esta es mi sala, ahorita está un poquito vacía, diferente que la última vez, pero, Probi, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué pasa? Mira, 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 la ventana, hay algo chiquito, ¿qué es eso? A ver. ¡Se está moviendo! No manches. Es como, es una rana, no le tengas miedo. Ay, no, ay, no, a mí se me da un montón de miedo, Probi, vámonos de aquí. No, espérame, déjala, grabo, está muy bonita. Ay, no. ¿No la quieres tocar? Ay, no, 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 ay, no, no, Probi, ¿qué tal si te hace algo esa rana? No, ya, vámonos, vámonos de aquí. Ok. Ay, no, ¿qué clase de... ¡Ay! ¿Qué onda? Miren, Bonis, este es el otro lateral de mi casa, la verdad es el que más miedo me da porque se ve bien oscuro, bien aterrador y bien creepy, casi nunca paso por este lugar, pero, bueno, creo que no sé si haya algo, no hay muchos arbustos y, según yo, el gato pitufo tendría que estar entre los arbustos, los árboles, pero no está de más revisar. Gato pitufo, manifiéstate si estás por aquí, no te queremos hacer nada, solo queremos ser tus amigos. Pero, bueno, creo que no hay nada por aquí o, por lo menos, no se alcanza a ver. Hay demasiado movimiento y eso que es súper tarde, no tengo ni idea de por qué, pero, bueno, aquí la gente está un poco loca a veces, igual hay que seguir caminando, si logramos ver algo, les aviso. Bonis, según yo, esta es la zona en la que más podría vivir o estar el gato pitufo porque hay demasiados arbustos, hay muchas ramas, pero, no sé, igual yo siento, Probi, que te puedes acercar y grabar así un poquito a ver si logras ver algo. Sí. Porque no se olviden que aquí fue la zona en donde el gato pitufo se apareció en la cámara, entonces siento que hay muchas probabilidades de que lo podamos ver por aquí. Uy, qué emoción. A ver, vamos a revisar. Gatito, estás ahí. Hasta ahora no alcanzo a ver nada. Yo tampoco, no veo nada, ¿eh? Según yo, se vio por estas ramas, como por aquí. Entonces, ¿por aquí se asomó? Sí, según yo, se vio como entre estas ramas, caminando como por aquí. O sea, si está aquí en la casa o por aquí, tiene que estar en esta zona. ¿Su casa es como en forma de hongo? Sí, sí, tenía que ser como en forma de hongo, pero no veo nada. ¿Sabes qué, Afrobi? Se me está ocurriendo que vamos a revisar la zona. Alrededor de aquí, demasiado bosque. Hay demasiados lugares en los que podría estar el gato pitufo. No sé qué piensas. Sí, sí, dale. Vamos a revisar a ver. A ver si lo encontramos. Lo tenemos que encontrar. Claro que sí. Igual déjame revisar rápido nada más. Si no ha pasado algo con la comida que le dejé. Ok. Nos vamos. Bueno, creo que se ve intacta. O sea, no se ve que se le haya comido nada. Se ve normal. Sí, no. No ha comido nada nadie. Pues bueno, entonces, vámonos. Vamos a explorar por aquí. Bonis, como ven, ya caminamos unos cuantos metros. Ya nos alejamos un poco de mi casa. Aquí la zona se empieza a ver más boscosa. Hay más árboles. Hay más arbustos. Y bueno, siento que este es un lugar en donde el gato pitufo podría estar más probablemente que afuera de mi casa, ¿saben? Entonces, no sé. Ahorita voy a tratar de buscarlo. Vamos a tratar con Frobi de ver si lo logramos ver a través de las ramas, a través de algún lugar que se vea. Si escuchamos algo, algún sonido extraño, vamos a aprovechar para ver en dónde está. Ay, Frobi. Esto ya se está poniendo bien. Uy, no sé cómo. De verdad. Sí, lo único que escucho es como muchos animales, ¿no? Como grillos, insectos. Y es que como puedes ver enfrente de mi casa, Frobi, como pueden ver todos ustedes, hay un bosque. Ya se los he dicho varias veces, pero literal hay todos esos árboles que ven. Es un bosque que está enfrente de mi casa. Entonces, hay demasiados animales. Pero yo siento que el gato pitufo, si llega a hacer un sonido, tiene que ser como más rápido, más sigiloso. Sí, pues es como estilo felino, ¿no? Los felinos son rápidos. Siento que aparte son sonidos más gatunos, más felinos. No tanto como esto que se escucha que son grillos, probablemente serpientes, pero bueno. Es una coladera abierta. ¿Pero por qué está abierta? ¿Crees que ahí está el gato pitufo? No lo sé. ¿Se alcanza a ver algo? ¿Está muy profundo? No, solo se ve una tubería, pero hay unos cables ahí que no me gustaría tocar. Ok, no. Vámonos. Vámonos, se cancela. Bueno, vamos a seguir caminando. Hasta ahora no he escuchado nada fuera de lo normal. Pues yo creo que seguir caminando, adentrarnos más hacia el bosque o hacia donde haya más naturaleza y ver si tenemos la suerte de lograr ver al gatito pitufo. Ok, vamos a seguir caminando. ¡Vámonos! Hoy ya nos estamos acercando más al bosque. Ve qué aterrador se ve ahí. ¡Ay, no! ¡Ay, no manches! ¡Ay, no, imagínate! ¿Crees que esté por ahí el gato pitufo? No sé. ¿Quieres que vayamos a averiguar? ¡Ay, no, Froby! ¡Qué terror! ¡Qué miedo! Se ve súper oscuro y se ve súper adentro. ¡Ay, no, no! A mí me da miedo. Vamos, vamos. No pasa nada. No, Froby. Bueno, vamos. ¡Ay, Bonis! Yo estoy que tiemblo de miedo. Nos estamos adentrando en el bosque y de verdad que se escuchan muchos ruidos extraños. No, Froby, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Mejor hay que buscarlo en otro lugar. Bueno, si te da miedo yo puedo ir. No, me da miedo que vayas, pero como tú quieras. No importa, voy rápido. He hecho un vistazo y te digo que vi qué tal. Ok, yo te aviso si veo algo extraño. Ten mucho cuidado. Ok, deja voy. Ok, esa es la parte que a Dipsy le da miedo. Ya entiendo por qué. Esto se ve muy boscoso. Bueno, ya me estoy adentrando todavía más. Y Dipsy tenía razón, esto está súper aterrador. Pero bueno, hasta ahorita no he visto absolutamente nada. Bueno, yo creo que hasta aquí le voy a dejar porque se siente como pantanoso. Se siente pantanos a la zona. No quiero que me vaya a salir un cocodrilo. Froby, ya ven, ya me está dando miedo. Vámonos de aquí. Ya, ya salí. No, no vi nada, ¿eh? ¿En serio no vi nada? No, solo se estaba convirtiendo como en pantano, pero no vi ninguna casa. Ay, no, 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 qué horror, qué horror. No, ¿sabes que definitivamente tenemos que salir de aquí? ¡Qué peligroso! Sí, estuvo un poquito peligroso. Mejor, ¿sabes qué? Vamos a seguir buscando por aquí. Y bueno, creo que igual tenemos oportunidad porque si se apareció afuera de mi casa tiene que aparecerse en cualquier otro lugar. Ay, les juro, Froby, que vi como que algo se movió por allá. No quiero decir que fue el gato pitufo, pero te juro que algo se movió por allá. Sí, te lo juro que suenan unos sonidos bien extraños. ¿Sabes qué? Hay que seguir caminando. Vamos a caminar un poco más, a ver qué logramos ver. Y no te vuelvas a ir así. Ok, ok. Vamos, vamos. Bonis, creo que mis vecinos ya se están poniendo bien Halloweenescos. Vean, ya están decorando de Halloween, ya está toda la vibra de Halloween. Tienen ahí como hasta un muñeco, así que prende luces como de un murciélago. Ya llevamos varios rato caminando, llevamos varios tramos aventajados. Ya estamos bien lejos de mi casa. De hecho, ya nos estamos acercando a una zona en donde está un lago. Creo que se alcanza a ver un poco aquí atrás de mí. Y bueno, según yo, es otro lugar posible en donde el gato pitufo podría estar. Porque bueno, agua, animales. Ustedes saben, siento que es un lugar muy natural en donde el gato pitufo se podría esconder. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es seguir investigando toda esa zona. A ver si logramos captarlo. Que espero que sí, siento que ahí hay mucha más probabilidad. Así que, Probi, vámonos. De una. Sí, vamos a seguir caminando. Bonis, miren, ese es el lago del que les estaba hablando. La verdad es que sí se ve bien aterrador. Está súper oscuro. Y más porque es de noche. O sea, se ve súper, uy, boscosa. Me dan ñañaras. Pero Probi dice que él se quiere aventurar. La verdad es demasiado valiente, Probi. Yo no me metería ahí ni aunque me pagaran. Con muchísimo cuidado te vas, ¿eh? Sí, sí, no, no te preocupes. Por fin te cuidas. Sí, yo voy a checar a ver si está ahí el gato. Y yo te digo, va. Yo voy a estar checando por aquí también. Entre la rama, los árboles. Y ya me dice si ves algo. Ok, a ver, deja, voy entonces. Ok, ahí hay un árbol tirado. Estoy tratando de captar algo, pero no se ve nada. Solo se escucha los sonidos de la fuente. Ahí hay como unos pasos. Se ve como que alguien caminó por aquí o algo. Tal vez fue el gato pitufo. Ok. ¿Qué es eso? Se está moviendo el agua. Súper raro. Ojalá que no sea un cocodrilo. Pero bueno, volveré y le diré a Diplas malas noticias que no encontré nada. Pero wow, qué aterrador se ve. ¿Viste algo? No, no. No hay nada, ¿verdad? Solo vi en el agua un poco de movimiento. Ay no, Probi. ¿Cómo que movimiento? Sí, te lo juro. Se veía como que estaba moviendo raro. Pero posiblemente eran ranas, sapos o... Un cocodrilo también. Sí, un cocodrilo. No, ya vámonos de aquí. Esto se está poniendo cada vez más peligroso. Yo creo que vamos a regresarnos y ojalá que tengamos, no sé, la suerte de toparnos. A ver si la lata de comida. Tal vez ya le comió o algo, como la otra vez. Ya, vámonos. Vamos a revisar la lata. Entonces vamos a volver, ¿verdad? Sí, hay que volver ya para alejarnos de todo esto que se está poniendo bien extraño todo. Bonis, ya vamos llegando otra vez a mi casa. Vean, es ese que se ve ahí atrás. Y pues, no sé qué nos espera. Quiero checar si la comida sigue ahí, sigue intacta, si se la comió el gato pitufo, si hay alguna novedad. No encontramos nada en todo el camino que recorrimos. Bueno, salvo que se puso súper aterrador. Siento que de verdad vivo en un lugar súper boscoso. Probi, yo creo que ya no vas a querer volver a venir nunca conmigo después de esto. No, no te preocupes. A mí me gusta el riesgo. No, ya me di cuenta. Casi me dejas muriendo sola en el camino. Ahí sí, ¿no? Y tú el que te metes y yo la que muere en el camino. Oye, mira, se nota que es tu casa porque tiene esa luz prendida. Ay, no. Bonis, me hace falta decorar la casa de Halloween. Me hace falta decorar la casa de Halloween. Está todo así que... Y que yo muy reina del terror y todo. Y la casa muerta. Parece un cementerio. Bueno, eso sería bueno. Ni siquiera un cementerio parece. Pero bueno, ya me voy a poner seria. Porque de verdad quiero ver si el gato pitufo sí llegó. Gato pitufo, ¿será que estás por aquí? Bonis, tengo nervios. Estoy emocionada. No sé lo que nos puede esperar. Les juro, no quiero ni siquiera ver. Bueno, lo más probable es que la comida siga intacta. Pero no sé, no sé. Probi, ¿tú qué dices? Ay, no quiero ni ver. Yo digo que ya hay que revisar una vez por todas. Ok. Vamos a caminar hacia allí. No quiero ver. Ok, espera. Mira, mira, mira. No, qué impresión de eso. ¿Qué? Carambas pasó aquí. Oye, pero tiene como hormigas. ¿Habrán sido las hormigas? Bueno, y están súper chiquis, trinkis. No creo que hayan movido todo eso. Ok, está raro. Bueno, entonces, ¿tú crees que esté por aquí alrededor el gato pitufo? No lo sé. No estoy segura. Bonis, ¿ustedes qué piensan? Yo pienso que sí puedo ser el gato pitufo porque la otra vez que dejé las cámaras grabando, se veía algo así. Bueno, comió más, pero no sé. Puede que se haya sido el gato pitufo. ¿Quieres que demos una checa? Sí, hay que revisar a ver si vemos si está por aquí. Que eso es muy buena señal, Probi. Ya me emocioné. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que Probi me va a ayudar a buscar al gato pitufo, a ver si lo logramos ver entre las ramas de aquí de alrededor. Lo de la comida ya es muy buena pintada, muy buena señal. Entonces, pues no sé, Probi. Vamos a buscarlo. Ok, yo te ayudo a ver si alcanzo a captar algo. Sí, igual yo voy a estar viendo a ver si veo algo. Voy a ser muy meticulosa. Ok, por allá no hay nada. Sí, no se alcanza a ver nada. No, no veo nada tampoco por esos arbustos. Pues a lo lejos tampoco, no creo que esté. Pues no se ve nada, nada de nada. Se ve muy vacío. ¿Te escuchan ruidos en suelo? Se ve muy vacío. Ok, y por aquí fue donde se apareció la última vez, ¿verdad? Sí, sí, justo ahí fue donde se apareció, detrás de este árbol. Bueno, caminando aquí por este lugar. ¿Lo escuchaste? Sí, escucho algo extraño, ¿no? A ver. Gato pitufo. Oye, oye, estoy viendo que algo se mueve por allá. Ay, Froby. Es algo blanco. ¿Y si es el gato pitufo? A ver, no manches. ¿Qué onda? Pero ya no se ve. No. Creo que se está sumando algo blanco ahí. Ay, no manches, Froby. Creo que sí es el gato pitufo. ¿Qué onda? ¿A dónde se fue? No sé, no sé. ¿Sí era? Pues no sé, vamos a ver. A ver, vamos. A ver, vamos, vamos. Froby, no manches, a ver. Fue por aquí. ¿Qué? Demonios, a ver. Si habrá sido el gato pitufo, yo estoy casi segura. Sí, no, creo que fue en este de acá. Pero si habrá sido el gato pitufo, Robby, yo pienso que sí, se veía súper extraño. Sí, no manches. Este se veía como algo blanco. Bonis, ¿qué creen que haya sido? ¿Sí creen que haya sido el gato pitufo? Les juro que yo alcancé a ver como algo blanco. No sé, se parecía como su cabeza. Pero no sé, no estoy segura porque estábamos un poco lejos. Tendremos que revisar la cámara, Froby. Sí, no manches. Fue súper rápido. No lo puedo creer. Pero creo que lo logramos. Creo que sí lo logramos. Bueno, no lo sé. Ustedes díganme, Bonis. Ustedes díganme. Yo no sé, yo ahorita estoy como loca maníaca pensando en el gato pitufo. Pero estoy casi segura de que sí era. Oye, pero si es que fuera el gato pitufo, entonces eso significa que su casa está cerca de aquí, ¿no? Pero ¿dónde estará su casa? Yo pienso que tiene que estar en el bosque. O sea, de verdad, tiene que estar en el bosque. ¿Tiene que estar cerca de aquí en el bosque? O no sé, la verdad. Pues a lo mejor y sí está por aquí, Froby. A lo mejor su casa está cerca. Pero ¿saben qué, Bonis? Yo creo que con esto fue suficiente por el video de hoy. Creo que logramos algo. Estoy casi segura de que sí era el gato pitufo. Y pues nada, Froby. Muchísimas gracias por apoyarme en este video y por meterte a todos esos lugares horrorosos. Creo que al final lo logramos casi encontrar afuera de mi casa. Pero de verdad que, wow, estoy sorprendida. Sí, me debes dos ahora, ¿eh? No, te debo como diez. Después de esto te debo como diez. Te las tendré que pagar. Bonis, de hecho, Froby tiene su canal de YouTube también. Igual se los voy a dejar por aquí por si quieren ir a su canal a seguirlo. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, dale like y suscríbete aquí abajito para que formes parte de esta familia que cada día crece más y más. Por acá te dejo mi Instagram para que vayas y me sigas. Por allá les cuento todos los chismes. Y mi canal de WhatsApp que también les cuento chismes, pero más personales y privados. También saben que aquí en mi canal publico videos cortitos todos, todos los días por si quieren ir a verlos. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Les mando muchos besos. Adiós. Adiós. Adiós.